El plan de poda integral puesto en marcha por el Ayuntamiento esta semana supondrá la actuación en 8.000 árboles de la ciudad. Los trabajos han comenzado por la avenida de Andalucía y durante las próximas semanas continuarán por las principales vías de Estepona. Han tenido unas alturas excesivas. Yo imagino que era porque no tenían la maquinaria y los vehículos adecuados para poder tratarla desde la copa. Pero en el caso de la empresa de Ortegración tiene este tipo de maquinaria. Vamos a empezar a formarlas para que estén más bajas porque llegan ya a unos extremos que no podemos permitir que sigan subiendo. Una actuación de estas características no se llevaba a cabo en la localidad desde hace 5 años. La concesionaria de este servicio al contar con más medios materiales abarcará ahora la totalidad de las zonas públicas del casco urbano. La poda que se va a hacer el elaborado viario, sobre todo que está en Alcorque, va a ser muy fuerte este año. Lleva muchos años sin tratar, los árboles se han desarrollado demasiado, muy verticalmente y muy débiles. El huracán que tuvimos hace poco dañó muchísimo el arbolado, precisamente por esa razón. Y también comentar que el tema de las raíces que preocupa tanto, cuanto más copa tiene un árbol, más raíz tiene. Entonces, por lo tanto, el control de la copa es fundamental para que las raíces no se extiendan. Los trabajos de poda continuarán hasta el próximo mes de febrero.